Te recordamos que este vídeo está patrocinado por AkiWifi, si quieres internet aquí y ahora ya sabes que te tienes que poner en contacto con AkiWifi porque tienen las mejores conexiones que estás en el pueblo, en la ciudad, en la parcela, allí tienes Wifi Ciudad sin permanencia desde 14,95 al mes, 30 MB de internet en una instalación super fácil que quieres poner fibra óptica en tu casa, pues 21,99 al mes y eso sí, te recordamos que añadiendo una línea móvil adicional te regalan la televisión totalmente gratuita, ya sabes AkiWifi la mejor compañía de internet en Albacete, internet aquí y ahora Hoy el Albacete ha dado una nueva muestra de sacrificio, de esfuerzo y no ha sido una tarde fácil Quedarse con 10, jugar casi toda la segunda mitad con uno menos, pues requiere una concentración defensiva y vaciarse en el terreno del juego, pues enorme y yo hoy me voy satisfecho aunque hoy, a decir verdad, el Tenerife ha merecido mucho más Albacete Balompié 1, Club Deportivo Tenerife 1, pues un punto que yo creo que no va a dejar satisfechos ni a unos ni a otros, no va a dejar satisfecho al Albacete porque se ha adelantado en el marcador, porque había hecho lo más difícil, jugando con uno menos, poder adelantarse, el Tenerife yo creo que ha reaccionado bien y ha tenido ocasiones muy claras después de empatar, yo creo que Garcés ha sido una reacción desde el banquillo muy importante en el conjunto chicharrero y bueno, pues metiendo en el cómputo completo del partido ha habido más ocasiones del Tenerife que del Albacete y por eso, pues es normal que este punto no contente a nada. Hoy el Tenerife yo creo que ha sabido hacerle daño al Albacete le ha quitado lo primero en la posición de la pelota, yo creo que el Albacete hoy no ha dominado tanto como en otros partidos, tampoco ha sabido hacer esa preseda enantada, buscar los errores del rival, lo ha dicho Ramis al terminar la rueda de prensa, hoy ellos han sabido buscar a los laterales, girarse, ver con claridad la jugada y yo creo que en eso ha sido fundamental el Tenerife, que ha tenido ahí más acierto y bueno, pues ha podido desarbolar la batalla táctica hoy entre Ramis y Alves, ex entrenador y actual entrenador del Albacete, para mí la ha ganado claramente Ramis porque la pizarra ha estado más hábil el técnico actual del Tenerife. Lógicamente la acción del partido que lo ha marcado todo ha sido la expulsión, es una jugada nuevamente pues muy gris en el sentido de que es interpretativa del colegiado, pero yéndonos a los hechos es que Michael Mesa corta una jugada de contragolpe del Tenerife y no sea el tobillo del jugador, lo derriba por detrás sin opción de tocar balón, porque el jugador de Tenerife va muy rápido. Nuevamente depende de la interpretación que haga el colegiado y bueno, pues lo más claro de todo es que Michael Mesa no protesta de esa acción y bueno, pues es cierto que lo podía haber dejado en amarilla, puede, pero claro, es una acción que repetimos que en el reglamento pues puede ser interpretada como expulsión. Si derribas con tanta contundencia a un adversario, compra boletos para que el árbitro te enseñe la roja. Y yo personalmente creo que no te puedes quejar. Es verdad que a lo mejor podía haber bajado el listón en el colegiado, sí, pero en este caso el árbitro ha sido tajante. En la segunda mitad hemos visto que el Albacete ha arriesgado con una presión adelantada, sometiendo al Tenerife con centros laterales, con córners, pero sin tener esa ocasión clara. De hecho, la primera oportunidad manifiestamente clara del Albacete hoy para adelantarse en el marcador ha sido el gol. En una jugada donde ha estado fenomenal Duba entregando esa pelota a Fuster, que ahí a tranca y a barranca se lleva el balón agarrado. Por cierto, me ha gustado que el colegiado ha aplicado muy bien la ley de la ventaja, porque lo fácil ahí es, lo primero, para Manu Fuster tirarse al suelo y lo segundo para el colegiado pita asfalta. Pero ha tenido la valentía de Manu Fuster de continuar y se ha sacado un disparo listado tremendo el valenciano y ha sido un auténtico golazo. Uno de los mejores de la jornada seguramente. Y yo creo que el Albacete nuevamente hoy le ha faltado un poquito de experiencia a la hora de amarrar el resultado. Buena reacción del Tenerife con la incursión del Teto, con la entrada de Garcés, que es un rematador muy peligroso. Y bueno, ha sido un centro muy bueno desde la izquierda y haya empatado la contienda el Tenerife. Y yo creo que ese nerviosismo del Albacete le ha hecho sufrir tanto. ¿Dónde ha podido perder el balón? La entrada de Glauder, hoy nuevamente importante para despejar balones, pues en esos últimos minutos yo creo que ha soportado bien una defensa. Por cierto, hablando de Christian Glauder, yo creo que es un hombre importante porque ha dicho Rubén Álvarez que va a haber novedades y rotaciones de cara a esta semana que va a haber otros dos partidos. Y es que yo creo que el Central Andaluz demuestra tener oficio y yo creo que va a tener hueco en este Albacete y va a ser fundamental a lo largo de la temporada y que ha sido un fichaje acertado de la dirección deportiva deportiva del Albacete. En definitiva, hoy un partido donde el Albacete ha tenido que sacar de oficio, pues para puntuar, tirar de oficio para puntuar, que ha estado muy abierto todo. Yo creo que la falta de acierto, sobre todo el Tenerife, porque si el Tenerife tiene una eficiencia mayor en sus oportunidades, el partido se podría haber acabado antes. Pues hoy el Albacete ha tenido unas pocas más opciones de llevar ese partido. Pero lo normal es que esto lo hubiera ganado el Tenerife, que por algo le está costando pues enganchar resultados positivos esta temporada y eso le hace no estar arriba. Vamos a ver qué pasa esta próxima semana con esos dos partidos, el Alavés y el Real Oviedo. Y la sorpresa que tenemos preparada para mañana lunes, en la tertulia de Alba, no te la pierdas, porque va a estar invitado a partir de las ocho y media de la tarde el expresidente de Albacete y uno de los máximos accionistas ahora del Tenerife, José Miguel Garrido, que estará con nosotros y también con todos vosotros para que podéis preguntarle todo lo que queráis. Ahí estaremos en Facebook Live en directo para que pasemos un buen rato. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo, danos un buen me gusta, suscríbete al canal de 5 más el descuento, activa la campanita y seguimos con mucho más contenido aquí en 5 más el descuento. Nos vemos, hasta la próxima.